Bueno, después de haber ido al Planetario, fuimos a la Comic Con No pensé ya a la Comic Con porque ya habíamos ido el año pasado Entonces ya habíamos como vivido toda esa experiencia y fue súper increíble Estuvimos con... bueno, no es que estuvimos con varios Sino que hay cosplayers y cosas y había mucha gente Que sí, de Spider-Man, de los Avengers Estaba la monja, que estaban así ¿Tú te acuerdas que eran finos? Ah, estaba Thor, estaba también Capitán América, estaba Batman O sea, vivimos como toda esa experiencia súper chévere Y conocimos a la... en ese momento fue la actriz de voz de Anna de Frozen Y también hubieron varios que hacen cómicos, o sea, realmente es un lugar súper chévere Y todo eso está en esa cosa y la pasamos bien en la Comic Con pasado Y dije, nada, yo no vengo más, o sea, para que uno va a estar yendo allí Porque son una trampa china Son una trampa china, uno entra ahí y sabes que vas a gastar Y yo dije, no, 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 yo no vuelvo a entrar ahí más Bueno, resulta y acontece que en enero vinieron y hicieron como para que... O sea, ellos ya van anunciando que van a sacarla con mi con el siguiente año Estaba a 10 dólares y la cosa Y mi hermana me dice, no, ¿qué vamos a ir? Y yo, no, ¿por qué vamos a ir? Y si ya fuimos el año pasado Entonces, ah, bueno, está bien, sí, hola Después subieron un poquito las entradas Ah, bueno, pero en ese momento no sacaron el cronograma Entonces, claro, yo decía, ¿para qué vamos a ir si vamos a ver lo mismo? Y de repente fueron sacando los cronogramas Y resulta y acontece que viene la voz de Edward Henry De Fullmetal, que me dice, ese es mi anime favorito No, es mi anime favorito, mi anime más toma Y yo, no, no, hay que ir a verlo Y bueno, compramos las entradas con anticipación En las preventas, para que salga más barato Y nada, fuimos a la Comic Con el día de... Fue ayer, fue ayer 15 de julio Y fue demasiado fino, había mucha gente disfrazada Y las cosas y las bromas Aunque yo siento, o no sé qué piensas tú Que, o sea, el año pasado había como un poco más de gente disfrazada No sé si este es porque era el primer día Y la gente compró más para el segundo día Porque claro, segundo día viene la voz de Loki El señor, oye, de México vienen papá para Venezuela Entonces primera vez y la cosa Y quieren ver la voz de Loki Yo creo que cualquiera en su sano juicio Fuera querido ir a ver la voz de Loki Porque es Loki Pero yo quería ver la voz de Edward Porque es la voz, es la voz Es como el personaje, pues Y de Loki a uno lo que le gusta es Tom Hiddleston O sea, el actor O sea, la voz es increíble El señor lo hace magnífico Pero si viene el actor, ahí sí No me la pierdo Y nada, bueno, yo siento que el año pasado Pues, o sea, había más Como más tiendas, más cosas Bueno, realmente cuando salimos ahí de la experiencia Fue como La pasamos fino, fue genial, súper cien Porque uno va como con una adrenalina muy baja Pero el año pasado siento que había como más stand Había como más cosplays A lo mejor hoy Que es 16 Y se está presentando la voz de Loki A lo mejor fue más gente Y mucho más cosplays Pero Bueno, cosplays no se dice Creo que sí se dice cosplayers No sé La cosa es que bueno Fuimos, la pasamos súper genial Y a pesar de que nos vimos así Como mucha, mucha gente Nos tomamos fotos con Este Thor Con ¿Cómo se llama? La Thor también Thor Con Thor Con Maléfica Con Maléfica Con John Wick Con John Wick Que por cierto, tengo una foto muy graciosa De un amigo mío Bueno, la voy a tapar la cara Pero aquí está Y sale la chama así pegando a la pared Como No quiero que me tome la foto Pero yo Yo igual le tomé la foto Porque Uno es malvado Y nada, bueno Yo dije que yo no iba a comprar nada Pero Terminé cayendo En la trampa china Y lo peor es que Siempre es la última vuelta Porque uno lo que hace es Dar vuelta en el mismo sitio Dar vuelta en el mismo sitio A ver si tú consigues a alguien Nuevo Ah Y estuvimos buscando A uno que habíamos visto Que se disfrazó de De Ryoko De De Derno Entonces yo Yo lo quiero ver Yo quiero ya ver a ese señor Entonces lo estuvimos buscando Yendo la broma Y nunca lo vimos Entonces cuando Cuando nos íbamos yendo Me despido de mi amigo Y tal Y nos vamos Y después mi amigo me mandó un mensaje Aquí está Conseguí Y yo Pero le dije que se tomara foto Y la broma Y me mandó un mensaje Que no Que el chamo estaba en media Que se había quitado todo el disfraz Y la cosa Pero Súper cheve Bueno Si ya están llegando Hasta aquí el video Les voy a mostrar lo que compramos Súper genial Yo intento no gastar como mucho Pero Es que nos dieron una promoción De tres camisas a treinta Y yo dije Si quiero Y compramos esta Bueno esta se la compré a mi hermana Que es como una camisa de 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 Charizard De Pokémon De Charizard De Pokémon Era muy gracioso Porque mi hermana me decía Yo quiero una camisa Yo quiero una camisa de I wish you we we Y yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero bueno Aquí está Porque yo no sé mucho Realmente yo no sé mucho de anime Yo estaba ahí infiltrada Yo no soy otakuente Yo no soy otaku Pero estaba ultra emocionada Conocimos la voz de Edward Se me había olvidado Nosotros pagamos esa broma Fue para ir a ver la voz de Edward Y se lo vimos Vimos al señor Estaba súper Fuimos para allá Y tal señor Se sentaba Y yo Estaba solo Y me dio cosita Porque el año pasado Había pasado lo mismo Pero con un De cómics De Brasil Artista de cómics Un artista de cómics De Brasil Y estaba solito Y como nadie lo conocía Nadie iba a su stand Entonces era como Y pensé que le había pasado lo mismo Al actor de doblaje De Edward Estaba así solito Y estaba así Y yo Bueno Es nuestra oportunidad Pero después cuando salí de ello Estaba solito Pero bueno Lo conocimos Hablamos con él Fue súper chévere Aquí voy a estar pasando Algunos videos Pero fue súper genial Él se comportó increíble O sea Nos hablaba como que Si ya nos conocía De toda la vida Y yo así ¡Qué buena persona! Y no Súper fuchi Súper amable Y no Nos grabó este video Hola Marielis Soy Edward El alquimista de acero Quiero decirte algo Muy importante Por favor Por favor Nunca Nunca Me llame Senado Muchas gracias Fue súper genial O sea Me encantó Y nada O sea Conocimos la voz ¿Qué iba a pensar tú? Yo no pensé Que nunca Ese señor Iba a venir A ver Fue súper fin Y nada Bueno Lo conocimos Después le hizo el show En su show Habló un poco Era súper humilde La persona Bueno También conocimos La voz de Raven Y de Adenita de Buena Esponja De Raven Adenita de Buena Esponja Esa señora Chodeto Realmente es una señora De las mil voces Como dicen por ahí También conocimos La voz de Batman Que se hace aquí en Venezuela Todos actores De doblaje aquí en Venezuela Súper increíble De verdad Fue súper chévere Y no sé Yo iba a comentar algo Pero se me olvidó ahorita Las camisas Sigamos hablando Las camisas Estas camisas Están súper bellas A lo mejor Se las robé a mi hermana En algún momento Pero no le digan ¿Qué? No Súper aquí Y también Me compré esta Que hice Hakuna Matata Beach Súper bella Me encantó Me la compré así Y bueno Venían Una promoción De tres Me compré esta De Taki of Titan De Shingeki no Kyoji Súper chévere Un poquito Yo me visto todas las temporadas La uno La dos No me visto las tres Pero ya yo sé Ya yo sé cuál es la malta aquí Esta camisa Fue la que hizo que yo Comprara estas tres Pero después la iba a abandonar Porque había una camisa de Kakashi Y yo quería una camisa de Kakashi Pero no había en mi talla Y yo no Y estoy a punto de comprármela En la talla menos Pero un amigo me dijo Esta fue una camisa Que tú Que hizo que te compras las tres Porque las abandonas Y además la de Kakashi No se fuera a hecho casa No se fuera a hecho casa Bueno la de Kakashi Estaba buena Esta también está muy buena Pero claro El presupuesto era ser fe Y bueno Cada camisa salió Se puede decir Que en 10 dólares Porque fueron 30 dólares aquí O sea Pero bueno Es camisa Es algo que te queda Es una inversión Y nada Súper chévere Ah bueno Mi hermana Se compró Este collar de Zelda Y lo gracioso Es que habían dos collares Yo no conozco nada de esto Entonces mi hermana ¿Qué cuál de los dos Me compro? Que si este O que si el otro Yo le dije El otro que tiene piedritas Porque salía con unas piedritas aquí Pero claro El original Y que es este Está fino Está chévere Me gusta Viene mi hermana Digamos a la casa Y mi hermana Hermana La caja está rara Y yo como persona Que ya yo me he comprado collares O sea Me compré un collar de Naruto En mi primera comic con que yo fui Y yo veo la caja Y yo A ver Empiezo a abrir Mi hermana se vuelve loca Porque ella dice ¿Por qué lo estás abriendo tú? Si tengo que ser yo la que lo abra Porque es mío Es mío Yo lo compré Yo quería sentir la sensación De abrir el papel Y yo no Lo abro yo primero Yo lo abro Y yo Bien bonito Bien bonito el collar De la trifuerza Eso fue una loquera Mi hermana ahí estaba Conmigo Que la trifuerza Que la trifuerza Yo si veo la caja Y yo como experta No es original Esto no es original ¿Por qué no es original? Bueno Si es original Pero no original De Zelda ¿Por qué? Hacemos así Sorpresa La sorpresa Es del anime De Gleesh Es original Pero De otro anime Pues Lo quisieron fue Agar a la caja Poner el collar ese Y no sé Sacaron copia Y sacaron la broma Muy original Me encantó Chévere Y bueno Costó 5 dólares No sé ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue caro? ¿Fue barato? ¿Fue qué? No sé Pero en todas las tiendas Lo estaban vendiendo de 10 Pero en esa en particular Lo estaban vendiendo en 5 Y por eso mi hermana Lo compró ahí Y dijo Yo soy Yo barato O sea yo pienso en barato En la economía Ahorrativa Yo yo Entonces nada Lo compró ahí Y le salió barato A lo mejor Las otras tiendas Te cobran la caja Te cobran la caja En 5 Y el collar en 5 Entonces aquí Dije No te tenemos la caja Nena Pero te tenemos el collar 5 dólares Y nada Bueno Eso fue lo que compramos En esta Comic Con En otras Comic Con Hemos comprado otras cositas Por eso ya yo sentía Que no tenía que comprar más Porque nada Con mi compasada Yo me compré un collar Me compré un sombrerito Me compré una Un Una ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Ok Ah el peluche ese Chicodita Ese tiene historia Si quieren saber Sobre las historias pasadas De la Comic Con Me lo dicen Y yo lo hago Me compré ¿Cómo se llama? Una broma de esa Poster Y nada Bueno Eso es lo que Hemos hecho el día de ayer Fue súper increíble Y bueno Es una apariencia bonita A las que les gusta Así como ese mundo Del anime De los wiki Porque no solamente Está gente de anime Sino que también Hay gente Que hace videojuegos Que hace comics Entonces está todo Todo ese Espectáculo ahí También no solo de comics Ni de videojuegos Ni wiki Sino también de películas Entonces está súper Pueden jugar videojuegos Y cosas Obviamente los videojuegos Que están gratis Se hacen unas tremendas colas Pero no importa Bueno Me cansé Siento que estoy hablando mucho Pero bueno Gracias por ver el video Y por ver hasta aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Si así Dios lo permite Ahora no Chao No puede ser Pero lo que se puede Mandar hacer otra vez Si Y lo piden hacer Y lo pueden seguir en el parque Coyes Fí Mira mamá El próximo regalo El día a las madres Ahí va Chau Chau Gracias.